¿Cuál es el balance? En esos videos denuncié que hace unos meses fallecieron 8 venezolanos que intentaron cruzar debido a que no podían por los puentes internacionales de la frontera, porque la frontera Paraná es un secreto que hay un caos total entre la corrupción y la extorsión. La corrupción por parte de los uniformados que prestan la seguridad en los diferentes, valga la redundancia, cuerpos de seguridad en la frontera y en las trochas que son las que están habilitadas desde el día 22 de febrero, los colectivos que son los que hacen vida allí y los que cobran por pasar. Recordemos que por estas trochas no pasan venezolanos a hacer turismo y no es solamente tachirenses, son venezolanos de diferentes estados del país que se ven en la necesidad, en la obligación de cruzar la frontera para comprar medicamentos, alimentos que no encontramos en Venezuela. Hoy nosotros queremos denunciar al usurpador de Miraflores por cualquier hecho lamentable que pudiese pasar en el río Táchira, debido a que hoy amaneció piquetes de la Guardia Nacional para evitar lo que pasó ayer, que fue que el río humano en necesidad de cruzar la frontera pasó ese piquete militar. Hoy está tomado completamente en los puentes internacionales por Guardia Nacional Bolivariana, por Policía Nacional Bolivariana, pero siguen cobrando en las trochas los colectivos. Es un negocio lo que hay en la frontera porque lo que no pasa por los puentes, obligado, pasa por la trocha y allí los colectivos tienen su cuota fijada para poder cruzar la frontera y además con el riesgo de que dejen su vida por la crecida del río Táchira. ¿Cuánto es la cuota? 5 mil pesos cobran para de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela les revisan los colectivos que traen cada venezolano en sus bolsas, mercados, medicamentos, según lo que traigan es la cuota 20 mil, 10 mil, 15, 30 mil pesos cobran allí. Eso es un negocio lo que hay allí en la frontera que lo instaló Freddy Bernal, Diosdado Cabello Rondón. Lo dejaron allí, su guiso bien organizado y eso es lo que estamos denunciando en la frontera y hoy vamos a instalar en la Comisión de Política la Comisión de Frontera que siempre ha funcionado aquí en esta Comisión Permanente de Política Interior. Diputado, llama la atención que en años atrás los grupos irregulares colombianos eran los que controlaban esta zona, ahora los colectivos desplazaron a estos grupos irregulares y se quedaron ellos con el control de esta zona. Bueno, esta zona quien la resguardaba en verdad era la Fuerza Armada Nacional que son los garantes de nuestra soberanía nacional. Ahora, ¿qué pasa? Que los colectivos los instala Freddy Bernal con el apoyo y la vista complaciente de los cuerpos de seguridad del Estado. Me decían, por ejemplo, la semana antepasada estuve en una gira en la frontera y me dicen los funcionarios de la Guardia que ellos no tienen cómo enfrentar a los colectivos porque ellos lo que tienen es equipo antimotín porque todo el armamento se lo dieron a los colectivos. Allí siempre los grupos irregulares que operaban era la guerrilla y ahorita están los colectivos pero se unieron con la guerrilla. O sea, es una unión allí que hay entre criminales que es lo que sabe hacer el usurpador de Miraflores, organizar criminales tal cual como son ellos. Usted dice que la Guardia Nacional cedió su armamento a los colectivos. No porque quisiera la Guardia, no es porque hayan querido, sino porque órdenes desde Caracas, desde aquí de Caracas, le obligaron a la Guardia Nacional a entregar su armamento a los colectivos para estar armados los colectivos y la Guardia Nacional prácticamente están con equipos antimotines y con bombas de gala, climógenos. Es todo el armamento y por eso ellos nos dicen que cómo van a combatir ellos esos grupos irregulares porque se lo hemos exigido en reiteradas ocasiones que por favor no pueden permitir que sigan los colectivos extorsionando en la frontera. Y dicen los guardias, pero ¿con qué lo vamos a enfrentar? Con equipo antimotín. Porque todo el armamento, repito, lo tienen los colectivos allí en la frontera. ¿Cuántas personas, o qué balance tiene de cuántas personas estaban el día de ayer intentando cruzar ese puente? La Comisión de Seguridad y Defensa nos dijo que era alrededor de 6 mil personas. No sé si manejan la misma cifra, es más, es menos. Mire, diariamente pasan por esta frontera, diariamente pasan cerca de 30 mil personas. Cerca de 30 mil personas pasan. Un porcentaje muy mínimo sigue, avanza, buscando un mejor futuro. Pero la mayoría de venezolanos regresan. Porque recuerden, por allí hay tachirenses, merideños, trujillanos, barinés, de todos los diferentes estados del país, buscando lo que no encontramos en Venezuela. Medicamentos, alimentos, repuestos. Todos los días tenemos nosotros en nuestras estadísticas, en estos tres años que tenemos aquí en la Asamblea Nacional, como diputado de la frontera, electo en la frontera, tenemos un balance del 2015 que cerró la frontera hasta la fecha, donde 20, 30 mil personas diarias están cruzando esta frontera. Bien, palabras del diputado Franklin Duarte, también haciendo un balance de lo ocurrido el día de ayer en la frontera colombo-venezorana y la denuncia de que la Guardia Nacional habría cedido su armamento a los grupos colectivos. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPIT.